¿Dónde está la banda que fuma marihuana? ¿Dónde está la banda que fuma marihuana? ¡A huevo! Bueno, vamos y caballeros, amigos nuestros, nosotros venimos desde Brooklyn, Nueva York Para toda la gente de este rumbo, nos vamos con este número de canes especial para toda la banda Que bueno, pues sigue bailando, disfrutando en este programa, sí señor Vamos a invitarlos a ver el número, el tema de canes especial para toda la banda sonidera Se llama Rumor de Cumbia Cumbia Agarra a dama, agarra a dama y ponte a bailar, venga Todo punto a bailar Los que no agarraron a dama Todo punto agarrando a dama Ahora todo punto a bailar Cumbia Cumbia Venga la cumbia Venga el tema nuevo Disco nuevo Los temas cachonos, Juanito Online Voy grabando el evento Voy grabando el evento Tengo bonita el rol Ajá Esta noche en Los Remedios Juanito San Luis Juanito San Luis Juanito San Luis Jorge Nason Martínez No será mi primo Pa' chingado Juanito Blay Grabando el evento Grábale Juanito Ándale a grabar Y el Chambor a tu mar Dice Pancho Martínez Cuando me saludo bien perrón Hasta para aquí Toño Chirros Vado Felipe Dale Dico Julio Morro David La Colonia Rafael Sonido Vale Toda la banda Seguidora Toda la bandera Chambadora Peta de roja Así que retingo bien perrón Ajá Esta noche para enamorar Con mucho, mucho, mucho Con mucho cariño Y respeto Si lo goza Y señor Ah chica Vámonos La música cumbia señores Es lo hecho para ustedes Ajá Vamos a bailar Y vamos a gozar Ándale Juanito Ándale Juanito O quizás su número Lo hacemos con sabor París Un saludo especial para Atlante cumbia Para toda Ávila Camacho Presente Presente Vamos con sabor Venga la cumbia Venga la cumbia 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 Las cámaras grabando Juanito Hoy presente Ajá Goza Y ven el sabor Marcando la diferencia Baila Baila Goza Gracias por el número Gracias por el tema Señores Juanito Life La champa Manía Desde la urbe De hierro New York El, 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 el El sonido que retumba Perrón Chabao 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 Vamos a la cumbia El que bailó Y el que no se chingó Esa noche Venga la cumbia La zampuensana Cholula Venga la zampuensana Cholula Esa noche Esta noche Cuando vamos a chamba El sonido que retumba Perrón Nos sentimos Semas de la noche Cuando vamos Boris Gracias Ándale a bailar A bailar Chambao 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 Esa noche Esa noche El sonido de remedio Chambao Ajá Toda la bandera Chambaadora Vendora Toda la bandera Chambaadora Vendora Corre tú Chambao 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 Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Esta noche El machamba Hoy presente Hoy presente Toda la bandera Surprese Todos los nureños La reza loca Pensaron que está Un buen día Se la pelaron El sonido de papichuno Está de regreso Gracias A eventos A la nación Martínez Chicago Indiana Wisconsin Para todos los nureños Trece Don José Agrícola Malditos nureños Trece Raza loca Los nureños Trece Hasta que se lo lleven La calaca Palomón Y el chugue Puro malditos Sureños Puro nureños Reza loca Hasta que se lo lleven La calaca Puro nureños Ajá André Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Todos los nureños Baby se ve Grabando el evento Agüevo.com Baby se ve grabando Las pizzas En la pista grabando Y el chambor retumbando Chamba Oh Otro más Chamba Oh Otro más Chamba Oh Venga Venga la zampuesana Cholula Que bonita rola Que bonito tema Ante de hoy Ajá Yo se va Volte a un ganchito Y se va Volte a un ganchito Volte a un ganchito Esa noche Baby se ve Grabando el evento Ante de ahí Échale Para familia Otra Sanmiguel Ayala Ahora sonido Poliezar Y el papi chulo Siempre chavo Sonido papi chulo Nos quedan diez minutos Nos quedan diez minutos Ya nos vamos Diez minutos nos quedan Toda la bandita Reza loca Pura reza loca Siempre chavo Oh Siempre chavo Oh Siempre chavo Oh Chavo Oh Chavo Puro sobre ñotes 13 Raza locota Con un chapazo Bien perro Un saludo para el memo Que nos está acompañando Para el gigante Y la maldita momia Ahí está por el puerto Sonido barleto Esta noche Volte a un ganchito Venga Esta noche Para el locote Puro sobre ñotes 13 Raza loca Bueno pues amigos nuestros Damas y Gavieron Somos el número El tema